En Lanix también tenemos una línea de celulares, smartphones, y vamos a platicar pues algunos de los aspectos de Lanix L1200 como un ejemplo de lo que debemos de buscar en un equipo de smartphones. Número uno, conectividad. Número dos, pues tiene que ver con la velocidad. Número tres, duración de batería. Y cuatro, pues las funciones especiales. Con conectividad nos referimos a que un equipo de smartphones que vamos a seleccionar, digamos en estos tiempos, debe de tener sí o sí conectividad 4G L1200, principalmente para un viajero. ¿Por qué? Porque nos permite una velocidad de transmisión más rápida, entonces podemos compartir fotos de una manera más rápida y más sencilla. Y no se diga videos o animaciones. Ahora, con el aspecto de conectividad en Lanix hemos hecho una labor muy, muy fuerte de tener personas en campo, recorriendo, viajando por Colombia, que nos ayuda a nosotros tener información de conectividad. Y eso nos ayuda a nosotros a diseñar equipos como el Lanix L1200, pues justamente pensando en ese aspecto, teniendo conectividad, siempre buscando tener la potencia necesaria para podernos conectar a redes 4G LTE, porque fuera de las ciudades principales, pues es relativamente difícil. Pero manteniendo un balance para que no se consuma totalmente la batería. En velocidad hay varios componentes involucrados. Y sin meternos a tanto término técnico, lo que sí debemos de fijarnos es de que tenga un procesador potente. ¿Qué significa un procesador potente? Hoy en día son procesadores de 8 núcleos. Que tenga RAM suficiente, que es la memoria, 2 GB como mínimo. Entonces, esos aspectos nos dan la velocidad de desempeño, principalmente para trabajo multimedia, como el que hacemos por lo que viajamos típicamente. La duración de batería, pues típicamente hoy tenemos más de 10 aplicaciones. Estamos intercambiando entre Facebook, Whatsapp, YouTube y eso consume batería. Debemos de buscar que tenga en las especificaciones alrededor de 3000 mAh, que eso es suficiente para los trabajos típicos que hacemos como viajeros. Otro tema, las funciones especiales. En el Anixilium L1200 tenemos una función especial que nos ayuda a arrancar rápido directamente alguna aplicación. Por ejemplo, la cámara, que es una de las funciones más utilizadas. Entonces, directamente con hacer un gesto sobre la pantalla, nos manda directamente a la aplicación. Podemos tomar una foto y no perder el momento. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que tenemos varias configuraciones en la cámara. Una de ellas, la que más me gusta como viajero, es la profesional, que nos permite mover varios parámetros para tomar esa fotografía perfecta. Pues con esto nos despedimos. En el Anix, muy contento de estar saludando a la gente de que llevar y nos veremos en la próxima nota. Hasta luego.